Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer el esfuerzo de venir. Sé que algunos de tan lejos para estar aquí con nosotros. En lo personal, es un gozo ver a cuantantos hermanos hispanohablantes aquí. Amén. Y sé que también es para ustedes lo que Dios está haciendo en el mundo hispanohablante y oramos que continúe haciéndolo. Vamos a estar aquí este tiempo con hombres que ustedes ya conocen. Quiero introducirlos brevemente para aquellos que aún no han escuchado de ellos. Primero tenemos a Josías Grauman, de izquierda a derecha, de mi izquierda a derecha. Él es el director académico aquí en el Master Seminary y también es el director del Instituto de Expositores. Anciano de Grace Church. Y estoy seguro que me faltan otras cinco cosas que también hace Josías que no canso mencionar. Paul Washer, hermano Paul Washer. Mientras estuvo de misionero en Perú, fundó la sociedad misionera Heart Cry Missionary Society, el cual apoya a misioneros en África, en Asia, en Latinoamérica. Y sé que algunos aquí en el salón están siendo, gracias a Dios, bendecidos por la labor del hermano Washer. Y también, bueno, está también Miguel Núñez con nosotros. Él es pastor de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, allá en Santo Domingo, República Dominicana. Y es también presidente y fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría. Lo pueden encontrar en integridadysabiduría.org. Hermanos, gracias por estar aquí, aquí con nosotros. ¿Por qué no abrimos en una oración? Y nos vamos a las preguntas y las respuestas. Oremos. Padres, te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí esta tarde. Tú sabes, Dios, que nosotros somos hombres pecaminosos que nada bueno tenemos, sino que tú nos has salvado por gracia. Gracias te damos, Padre, porque tú utilizas a lo más vil de este mundo para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Padre, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro esta tarde, al estudiar más acerca de tu palabra y a nosotros crecer más y más en conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, tengo aquí algunas preguntas. Preguntas relacionadas con el tema de la conferencia. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma y junto con ello nos estamos enfocando en una de las olas de la Reforma, solos Cristos. La gloria de Cristo y predicar a Cristo. Y nosotros sabemos que existen peligros amenazantes a la hora de que nosotros predicamos solamente a Cristo. Y nosotros lo hacemos en un contexto hispanohablante, el cual constantemente está atacado con diferentes movimientos, diferentes doctrinas. Mi pregunta abierta para los tres, dado el contexto hispanohablante en el que estamos, ¿cómo está siendo atacado Cristo en Latinoamérica? Bueno, yo creo que muchas veces no lo vemos porque el ataque frecuentemente no es frontal en el sentido de que al ser una cultura católica, pues todo el mundo entiende que Cristo es Dios. Bueno, todo el mundo, entre comillas, pero que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Redentor. Yo creo que el problema está cuando detrás de todo eso que se ve, hay tantas otras cosas que sí representan una amenaza para la salvación solo en Cristo. Para comenzar está la doctrina católica de por sí. Lo mismo que se enseñó hace 500 años, en esencia, con pequeñas variantes, es lo que la iglesia continúa enseñó hoy una salvación que es en Cristo, que es por gracia, que es a través de la fe, pero eso no es suficiente. Entonces, ahora tienes que agregar las obras y a través de las obras también, o junto con las obras, los sacramentos de la iglesia. Y entonces, ahora tenemos un Cristo más. Entonces, en ese sentido, el ataque a la persona de Cristo es más indirecto. Pero cada vez que el Evangelio está en juego, está en juego la persona de Cristo, porque en esencia el Evangelio es Cristo. Y tenemos todo un movimiento herético del Evangelio de la prosperidad. Y tenemos todo un movimiento enorme de señales y prodigios. Y todo eso relega a Cristo a un segundo plano. Y muchas veces, entonces, lo que toma preponderancia es lo que la gente entiende como el trabajo del Espíritu Santo, y milagros, y hablar en lenguas, y una serie de manifestaciones que ponen a Cristo en un segundo lugar, que no es como la palabra lo tiene, pero que sí representa una amenaza para lo que sería, no para la persona de Cristo, porque nadie puede amenazar a Dios, pero para lo que es la doctrina, la enseñanza de la doctrina. Y ahí, para no monopolizar la conversación, sería una manera de comenzar la respuesta. Si un hermano puede darme un atributo de Dios. Santo. Otro atributo de Dios. Soberano, justo. Mira, santo, justo, soberano. ¿Qué hemos dicho? De una forma, no hemos dicho nada. ¿Por qué? No significa nada hasta que definamos las palabras. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa justo? ¿Qué significa soberano? Entonces, uno de los problemas más grandes, no solamente en Latinoamérica, sino también en todo el mundo, es que tenemos un Cristo no definado, no definido. Y es la labor del pastor definir con las Escrituras quién es Cristo. Yo puedo entrar en una fiesta de Hollywood y decir que soy seguidor de Cristo. Y nadie se va a enojar hasta que yo explique lo que significa la palabra Cristo. Otra cosa que es muy importante es, si uno estudia 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, Cuando leemos este texto, estamos pensando que en versículo 3, que él va a hablar del anticristo, ¿no? Porque él nos ha dado una advertencia única en las Escrituras, muy fuerte. Entonces, mira lo que dice en versículo 13, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La mayoría de nosotros nos hemos casado y ustedes no han abstenido de comida. Yo puedo verlo. Entonces, ¿por qué nos ha dado una advertencia tan fuerte solo para hablar de matrimonio y comida? Este texto tiene tanto que ver con nosotros. Lo que él está diciendo es lo siguiente. En versículo 16, él nos presenta el Evangelio. Él sigue con versículos 1 y 2. Y versículo 3, y lo que él está diciendo es lo siguiente. Cuando la iglesia da más prioridad a cualquier otra cosa que Cristo, es apostisía. ¿No? Entonces, si estamos en una iglesia que siempre está hablando de homeschooling, han cometido este error. Siempre hablando de homeschooling, homeschooling. O una iglesia que siempre habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, los dones, dones. Hermano, puede ser una iglesia que solamente habla de la reforma, pero no habla de Cristo y el Evangelio. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos que definir quién es Cristo. Y Cristo tiene que ser el centro de todo. La proclamación, el centro de nuestra conducta, nuestra conducta. Todo lo que hacemos en la iglesia, Cristo y el Evangelio tiene que ser el centro. Creo que todos los hermanos vinieron para escuchar nuestras visitas. Pero tal vez solamente para corroborar lo que los hermanos han dicho. Pablo dice, examinar todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Y yo creo que por lo menos desde mi punto de vista, estando acá en Los Ángeles y viendo a los latinos venir acá, algo que muchas veces caracteriza a esos movimientos es una falta de discernimiento bíblico, de que el error no es de tanto peligro para la persona que conoce las Escrituras. O sea, la persona que es como la gente de Berea y siempre escudriña la Escritura, siempre va a la Escritura. O sea, cuando alguien de los pentecostales, solo Jesús viene y dice, o sea, niega la eternidad, pues no va a ser como una amenaza tan fuerte. Pero la persona que no conoce su Biblia está mucho más expuesto a todo ese error. O sea, a veces me sorprendo acá en las iglesias en Los Ángeles el tipo de error que hay y la forma en que supuestos cristianos entran allí y no ven ningún problema. O sea, entran a una iglesia y hay 50 personas, todos hablando en lenguas de manera simultánea, sin traducción. Y dicen, ah, bueno, el Espíritu Santo seguramente está trabajando allí. Y dices, pero, o sea, ¿no tienes 1 Corintios 14 en tu Biblia? Como que no, es un falto de discernimiento de que en las iglesias lo que se predica es el hombre, no se predica a Cristo, no se predica a Cristo desde las Escrituras. Y por eso es un falto de discernimiento y estamos expuestos a cualquier error que nazca de cualquier parte. Claro, y exaltar a Cristo en nuestras iglesias es el verdadero Cristo, no un Cristo inventado. Estamos en la conferencia, estamos escuchando, exaltar a Cristo, predicar a Cristo. Vamos a llegar a las iglesias el próximo domingo, domingo después de ese. ¿Qué cosas debemos incluir en nuestro ministerio, a lo mejor en nuestra vida propia, en nuestra predicación, para asegurarnos de que Cristo sí se esté predicando en nuestras iglesias? Bueno, yo creo que hay que cuidarnos de que no pensemos que porque estemos pronunciando la palabra Cristo, ya estamos predicando a Cristo, porque venimos a una conferencia como esta, escuchamos el énfasis que hay que hacer, y pudiéramos estar hablando continuamente de Cristo, del Evangelio, de una manera que no corresponde a lo que realmente debe ser. Entonces, lo primero que yo necesito entender es que la Biblia entera es cristo-céntrica. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, todo el Nuevo Testamento gira alrededor de Cristo. La pregunta que tengo que hacerme es, por un lado, a la hora de predicar expositivamente, ¿dónde está Cristo aquí? Y si no está tan claro como en otros pasajes, pues, ¿de qué manera esto apunta a Cristo? De tal forma que tú puedas predicar continuamente sabiendo que este pasaje tiene que ver con la historia redentora, de la cual Cristo es el centro. Y entonces, yo creo que eso es donde debemos comenzar. Primero, predicación expositiva, y luego, ¿de qué forma la revelación bíblica tiene a Cristo en el centro? Desde Génesis 3.15, ya tenemos a Cristo en el centro, y terminamos en Apocalipsis, y tenemos a Cristo en el centro. Entonces, en cualquier texto de la Palabra en el que yo me encuentro, de alguna forma Cristo tiene que estar. Yo tengo que entender, antes de comenzar a predicar, de qué forma esto se conecta a la historia de la cual Cristo es el centro. Y yo creo que esa sería una manera de comenzar a responder esta pregunta. Los cambios no deben empezar en nuestra iglesia, ni en el púlpito. Los cambios deben empezar en nosotros y en nuestro estudio. Amén. Hermanos, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Quizás una pregunta que nos va a doler, pero amamos a Cristo. Cuando leemos las Escrituras, ¿estamos buscando un sermón? ¿O estamos buscando a Cristo? Muchas personas tienen una idea muy limitada, errónea, con respeto al Evangelio. A veces voy a una iglesia y el pastor me dice, ¿qué vas a predicar? Y yo le digo, bueno, voy a predicar sobre el Evangelio. Ya, pero sabemos esto. Hermanos, ustedes van a estar en el cielo una eternidad y no van a, al final de una eternidad, ni van a haber comenzado a saber o comprender la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo. Cuando yo salí del seminario, algunos profesores me preguntaron, ¿tú quieres quedarte aquí para hacer tu doctorado? Y yo le dije, bueno, quizás, ¿qué quieres estudiar? El Evangelio. Y me dijeron, ya, pero muchas personas han escrito sobre el Evangelio. Entonces yo dejé el seminario porque yo quería estudiar el Evangelio. Yo tenía como, en ese entonces, como 26 años. Ahora tengo 55 años. Yo no entiendo mucho acerca de la segunda venida. De verdad, no entiendo mucho. Pero puedo decir que yo he pasado más que 25 años estudiando un tema, el Evangelio de Cristo. He escrito, no para un libro, yo he escrito probablemente dos mil páginas de notas sobre el Evangelio de Cristo. A veces personas me preguntan, pero, ¿por qué tienes tanta pasión? ¿De dónde viene el Evangelio de Cristo? Hace un año pasé como nueve meses solamente estudiando. A veces, tres, cuatro, cinco, seis, diez horas al día, estudiando solamente Gethsemane. ¿Getsemane? Ahí. Transformó mi vida. Entonces, ustedes no deben regresar a sus iglesias con un látigo. Porque ellos no aman el Evangelio como deben. Ellos van a aprender a amar el Evangelio por medio de un pastor que tiene una pasión y un amor sincero para el Evangelio. Amén. Y predicar a Cristo. Ambos, los tres, han mencionado acerca de cómo un entendimiento erróneo de Cristo afecta la Iglesia. Y no solamente en un ámbito teológico, sino que afecta todo nuestro entendimiento de la eclesiología, de cómo debe de funcionar la Iglesia. Si podrían hablar un poco acerca de eso, de cómo es que nuestro entendimiento de Cristo llega a afectar a nuestra Iglesia, a nuestros ministerios, lo que estamos planeando hacer en nuestra Iglesia. ¿Por qué es necesario tener un buen entendimiento de Cristo para poder llevar a cabo con eficacia y para la gloria de Dios el ministerio de la Iglesia? Josías, ¿quieres empezar? Confirmando lo que dijo el hermano Paul, creo que el punto fundamental es hacerlo yo y dar un buen ejemplo. Pero pensando un poco en el tema también de la Reforma, yo creo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo de que la pregunta clave de la Reforma fue quién es la cabeza de la Iglesia. Y los reformadores contestaron la pregunta, Cristo. Pero la pregunta que surge de esa pregunta es, ¿cómo es que Cristo gobierna a su Iglesia? ¿Cómo es que Cristo ejerce su autoridad sobre la Iglesia? Y la respuesta es, por medio de su palabra. Y eso es el tema que estamos tratando, de que o podemos predicar a nosotros mismos o podemos exaltar a Cristo. Son las dos opciones que hay. Y el problema es que cuando predicamos nuestras ideas, cuando predicamos nuestras imaginaciones, si sea una Iglesia con una tendencia más católica de reemplazar la palabra de Cristo con su tradición, o si sea una Iglesia con tendencia más carismática que está reemplazando la palabra de Cristo con experiencia, con sus propias profecías y sueños, el resultado es igual. De que están tapando la boca de Cristo, quien tiene toda autoridad sobre su Iglesia. Mi deber es dejar que Cristo hable de su pueblo. Mi deber es guiar a mi gente a ver a Cristo desde las Escrituras. Y hago esto, obvio, en mi vida, en mi estudio, y también desde el pulpo de una consejería en todo momento, mostrando a la gente lo que Cristo dice acerca de sí mismo en las Escrituras. Algo muy importante, lo que hermano dijo acerca de la palabra, Cristo gobierna la Iglesia a través de su palabra. En 1 Timoteo, de nuevo, en capítulo 3, Algo que es tan importante, en versículo 13. Versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo. La Iglesia pertenece a Cristo. Es su Iglesia, es su esposa. Tú y yo somos mayordomos, nada más. Y como mayordomos, tenemos un deber, obedecer lo que está escrito. No hacer menos, no hacer más. En Latinoamérica, como en el resto del mundo, uno de los problemas más grandes es que aún la Reforma Contemporánea no ha llegado a la eclesiología de la Iglesia. Pastores que ordenan, organizan y trabajan en la Iglesia, no conforme a lo que está escrito, sino conforme a los inventos de los hombres astutos que han hecho iglesias grandes por medio de su liderazgo. Hermanos, nosotros debemos orar siempre, Señor, aumenta mi temor de ti. Y un hombre que de verdad teme al Señor no va a inventar nada, simplemente va a someterse a lo que está escrito. Si Cristo es la piedra angular para comenzar y todo el edificio descansa, teniendo la piedra angular, era como la primera base de la zapata, de la fundación. Si esa piedra angular no está ahí o está mal colocada, nosotros sabemos que el resto del edificio va a estar mal edificado. Para comenzar a tener una idea de la importancia que tiene el tener a Cristo en su lugar. Cristo es el lente que nos permite enfocar las cosas como verdaderamente son. Yo no puedo entender incluso bien claramente las Escrituras si Cristo no está en el lugar correcto. Las cosas van a comenzar a lucir un tanto borrosa. Entonces, si Cristo es la piedra angular, pero Cristo es quien compra a la Iglesia, y Cristo es el dueño de la Iglesia, Cristo es el amo de la Iglesia, a nosotros no corresponde vivir en obediencia, como ya Paul señalaba. Nosotros necesitamos vivir y enseñar el Señorío de Cristo en todas las áreas de la Iglesia y de la vida del individuo. Yo creo que uno de los grandes problemas de la vida del creyente es que no hay Señorío, no hay Señorío de Cristo. Una de las cosas por las cuales Calvino se destacó en sus sermones, entre otras cosas. Creo que Stephen Lawson habla en uno de sus libros que Calvino raramente se bajaba del púlpito sin dejar claro la supremacía de Cristo sobre lo que él estaba predicando. Y yo creo que nosotros necesitamos recordar eso, que eso no es un concepto general como para la sociedad o para la cultura, como muchas veces decimos. Pensamos en Kuyper, que hablaba de que no hay una pulgada cuadrada del universo de Cristo, no reclame como suya y decimos, wow, eso es profundo. Pero luego nuestra vida nos refleja. Eso mismo, que no haya una pulgada cuadrada de mi vida que no esté sometida al Señorío de Cristo. Entonces, realmente Cristo es la figura central que le da consistencia a toda la historia. Es el lente que le da claridad a lo que veo. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces, ¿quién me ayuda a verla como son? Bueno, la palabra, pero ¿quién es el centro de la palabra? Es Cristo. De manera que yo creo que ese personaje, no estoy diciendo eso para denigrar lo que él es, sino ese carácter humano, Dios, es central a todo lo que nosotros estamos estudiando, leyendo, aprendiendo y luego practicando. Abraham Kuyper dijo que cuando Jesús regresa, él va a extender su mano sobre el universo y decir, mío, 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 mío. De verdad. Amén. Bueno, mencionaron acerca de la Reforma. Estamos hablando de la Cristología y también acerca de la Reforma. En esta conferencia, 500 años de la Reforma, estamos dando gracias a Dios que pudimos, la Iglesia, regresar a la palabra, exaltar a Cristo como la cabeza de la Iglesia. Y hablamos de hombres fieles que se dedicaron a que fuese exaltado Cristo. Los reformadores y diferentes hombres después de ello. Miguel, tú mencionaste acerca de ellos en Latinoamérica despierta, en el hecho de que nosotros debemos de buscar a Cristo y que se haga la Reforma en nuestros países. Poto mencionaba acerca de los puritanos y su devoción a Dios. Estos hombres, a través de la historia, ¿qué debemos aprender de ellos hoy en día nosotros? Bueno, sí, hubo algo que los caracterizó a todos es su pasión por la palabra, porque el resto vino de eso. Yo no puedo tener pasión por Dios si yo no tengo pasión por la palabra donde yo descubro a Dios, donde yo veo a Dios. Es la palabra que me permite ver a un Dios grande, soberano, justo hablando de los atributos que Paul mencionaba al principio. Y donde yo me maravillo de eso. Ha habido ocasiones, el pastor nuestro de adoración está aquí conmigo, no me deja mentir, que lo he dicho a la iglesia varias veces, que a veces estoy predicando, perdón, estoy estudiando la palabra. Y lo que estoy leyendo me parece tan extraordinariamente maravilloso, increíble, exciting, como dirían en inglés, que yo no sé qué hacer con el texto que tengo. En ocasiones he tomado la palabra, perdón, y he hecho esto. Porque es como mi manera de expresar el amor por algo que para mí es como una joya. Haberlo visto, haberlo visto, pasaje que quizás tú habías leído otras veces, que había predicado otras veces, pero el Espíritu de Dios le dio una mayor iluminación ese día. Y tú dices, ¡Oh, wow! Pues ciertamente, como decía Paul, quizás pasemos la eternidad maravillándonos, de la misma cosa que ya nos habíamos maravillado, en la medida en que Dios ilumina mi entendimiento de una mejor manera. Entonces, si hubo pasión por Dios en alguno de ellos, es porque ellos encontraron a ese Dios en este libro. Y este libro le mostró a Dios como Dios es, hasta donde lo podían ver. Y eso los apasionó. Cuando pensamos en la Reforma, no pensamos mucho en España, pero hay una Biblia en España que para mí demuestra lo que era la Reforma. Se llama la Biblia del Oso. Y tiene un oso comiendo miel. Entonces, volviendo a la Palabra de Dios. Pero hay algo muy importante. La mayoría de los pastores y predicadores contemporáneos, ellos comienzan a escuchar de la Reforma por medio de las doctrinas de la gracia, ¿no? Por medio de la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, hay un problema. Muchos en el día de hoy, en Estados Unidos también, muchos jóvenes, piensan que son hijos de la Reforma porque han adoptado una sola doctrina, calvinismo o la gracia soberana. Pero lo que tienes que entender es que el cimiento de la Reforma era la doctrina de sola Escritura. Y no solamente decir, que la Biblia es inspirada, sino también que la Biblia es suficiente. Porque de una forma, la Iglesia Católica creía que la Biblia era inspirada. Pero ellos no creían que la Biblia era suficiente. Entonces, ellos tenían su tradición. Y en tiempo, la tradición llega a tener más importancia que la Biblia. No somos hijos ni primos de la Reforma si nosotros solamente hemos adoptado las doctrinas de gracia. De hecho, y ustedes me van a matar, pero de hecho, un arminiano puede ser más reformado que los calvinistas si él está estudiando la Palabra y aplicando todo lo que la Palabra dice a toda su vida. ¿Me entienden? Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando leo la Biblia, o en mi vida, yo tengo que, mi Evangelio es reformado, mejor palabra, bíblico, pero mi vida devocional, mi vida de oración, yo leo los puritanos, oro como los puritanos, ¿me entienden, hermanos? ¿Mi familia es reformada? ¿Mi familia es bíblica? ¿No? En la iglesia de Philip, ay, hermano, ayúdame, el mejor comentario del mundo, del mundo, que estoy con los bras de portugués. Oh my gosh, I just lost it. Philip and Matthew Henry. En la iglesia de Philip y Matthew Henry, un hombre que no discipulaba con el catecismo a sus hijos. Era disciplinado. Ustedes, ni podrían ser miembros de la iglesia de Matthew Henry. ¿No? Entonces, tenemos que pensar, toda mi vida, mi santidad, hay una razón por la cual llamaron a los puritanos, puritanos, porque eran puros. Hermanos. Entonces, en toda la vida, tenemos que tomar la Biblia y aplicar sus verdades a nuestras vidas. Sí, creo que todos están afirmando lo mismo, es exaltar la primacía de la palabra de Dios, porque eso es lo que afecta a todo. Afecta a toda la doctrina, afecta completamente nuestra comprensión de quién es Cristo. cualquier tradición, cualquier experiencia, cualquier sueño humano, necesariamente va a robar gloria de Cristo, en el sentido de que, por lo menos un intento de robar gloria de Cristo, el Salmo 12 ríe de ellos. Pero, la Escritura es la perfecta y completa revelación de Cristo. Le presenta exactamente tal cual es en toda su gloria. cualquier idea mía solamente va a arrojar una sombra, o sea, va a dar una sombra sobre la perfecta revelación de Cristo. Por eso, la necesidad de vivirlo y predicarlo tal cual está escrito. Yo creo que es muy importante recordarlo, porque con frecuencia asociamos la Reforma solamente con el principio de la justificación por la fe. El principio material de la Reforma fue ese, pero el principio formal de la Reforma, lo que le dio forma de donde todo salió es sola Escritura. Sola Escritura, toda la autoridad, toda la inspiración, toda la suficiencia de la Escritura es lo que le da forma al resto del movimiento. Y lo que reta, desafía y cambia a la Iglesia y las sociedades fue sola Escritura. La autoridad de la Palabra. Bueno, como Martín Lutero decía, yo no hice nada, yo simplemente prediqué la Palabra y la Palabra lo hizo todo mientras yo dormía. Es una buena forma de pensarlo. Y si puedo agregar una cosa más, creo que estamos viviendo algo similar en términos de necesidad, porque tanto como 1 Juan 2 o en los tiempos de la Reforma o en nuestros tiempos, hay gente diciendo, no estás completo en Cristo, Colosenses 2.9, que afirma que estamos completos en Cristo. Necesitas a mí, necesitas mi tradición, necesitas que hoy en día yo te ponga las manos para que recibas la segunda unción, necesitas mis profecías, lo que sea. O sea, el falso profeta siempre se ha parado a decir, necesitas a Cristo y algo más. La declaración de la Reforma fue, no, necesitas a Cristo y nada más. pues se nos fue el tiempo, así de rápido, a veces nos sentimos en estas conferencias que queremos ser ya tiendas para quedarnos aquí. Hermanos, muchas gracias. Quisiera utilizar brevemente dos minutos de su tiempo, brevemente para informarles acerca de una nueva maestría que está abriendo el Master's Seminary. Hemos hablado acerca de cómo es importante el estudiar la palabra juntos el hacerlo en las iglesias locales. Paul, el lunes, en Ian Burbank, mencionó la necesidad de preparar a hombres en la iglesia. Nosotros, como costadores, preparamos a nuestros hombres en la iglesia. Hay una nueva maestría en artes, en liderazgo bíblico que es completamente a distancia y en español en la cual ustedes pueden pedir más informes. Tienen unas tarjetitas que pueden llenar, pueden poner su correo electrónico si gustan más información acerca de ella. Y esto es una maestría que lo queremos hacer en conjunto con una iglesia local. Queremos hombres que estén sirviendo ya en sus iglesias locales para poder apoyarles en lo que ya están haciendo.